Es patente la furia con la cual esta región vital para el futuro de Irak ha cambiado de manos. Las tropas kurdas, cuyo avance fue observado por muchos, retomaron su control el lunes en la noche. Pero está llena de minas e ISIS rara vez se repliega. Cada nueva columna de humo hace que los lugareños se pongan sobre aviso. Si se resquebrajara la represa, toda esta área detrás de mí se inundaría. Pero la gente ha estado huyendo no por esa posibilidad, sino por el avance de ISIS. Estos aires tranquilos han tenido nuevos visitantes. Aviones de guerra estadounidenses, cuyo rugido se oye periódicamente. Aquí una de las aldeas está bajo el control de ISIS, la otra de los kurdos. Esa aldea cristiana, blanco clave para el fervor de convertir de ISIS, se vació por completo. Se mudaron a este lugar, un monasterio cobijado en las rocas por 1.700 años. El salvajismo de ISIS puede parecer medieval, pero aquí la serenidad de ceremonias y tiempos pasados brindan a algunos una breve paz. Incluso en lugares que han visto de todo. ISIS, que aquí se conoce como Daesh, es diferente. Esta es la peor perversidad que he visto en mi vida, porque Daesh quiere matar a toda la gente. Nos cuenta que ISIS le dijo a la gente que pagara o se convirtiera, marcando puertas con la letra N, de no fiel. Muchos pudieron huir a tiempo y ahora están aquí, a la deriva. Teníamos miedo, estábamos aterrados de que nos tildaran de infieles. Mi amigo musulmán me dijo que me fuera. Su marido nos muestra cómo recuerda a sus atormentadores. Otros tienen miedo de hablar. Algunos piensan que ISIS no se atrevería a entrar en este sitio sagrado. Todos esperan jamás tener que averiguar lo contrario. Nick Patton Walsh, CNN, cerca de la represa de Mosul.